qué tal amigos estamos aquí en la tercera muestra del cine bless radio la que te bendice aquí tenemos a bueno estamos aquí con él señores y estamos como usted no como usted ve esto de la tercera muestra del cine cuáles son las expectativas fíjate primera vez que vengo aquí a la muestra del cine viene porque mis hijas me estaban atacando las dos más pequeñas tengo tres niñas y las dos más pequeñas me estaban atacando desde hace tiempo quieren involucrarse en el mundo del cine de la actuación porque han visto a su mamá será la profeta y a este servidor su papá ya participar en algunas películas entonces cuando ya van a cualquier película de esa dicen oye queremos hacer lo mismo que ustedes están haciendo y yo creo que una forma de introducirse en el mundo del cine formándose primero y para eso la traje en este día para que tomen un taller de actuación que chulo señores y cómo se siente cómo se siente yo me siento súper bien tú sabes contento de todo lo que yo está haciendo en mi vida mi vida personal como como wellington berroba fuera de lo que tiene que ver con música y como well también porque este ha sido un tiempo que lo hemos aprovechado para para formarnos en muchas áreas para trabajar también proyecto empresarial familiar tú sabes hemos estado creciendo bastante y aprovecho la ocasión para decirle a ese público que siempre se mantiene y dándome calor por las redes sociales que pueden esperar música de este servidor no lo voy a decepcionar mi gente solo que entendía que era necesario hacer un espacio como como el que hemos hecho hasta ahora y en lo que queda de año tenemos previsto lanzar por lo menos dos o tres vídeos así que esperen mucho de este servidor y qué cosas más vienen vienen featuring viene no sé colaboraciones con alguien que más no tiene claro que sí claro que sí vienen colaboración importante de hecho en lo que queda de año también vamos a trabajar un tour muy importante en a nivel nacional hay muchas ciudades en las cuales vamos a estar un evento evento exclusivo de sarah la profeta y este servidor así que estén atentos a nuestras redes sociales para que vean en cuáles lugares vamos a estar muchísimas gracias muchísimas gracias esto es estamos en la tercera muestra del cine cristiano bless radio la que te bendice osmiri guerrero habló con ustedes